Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que bien, esperando un nuevo episodio. Lo más bonito es que ya viene Navidad y todo diciembre voy a contar historias navideñas. Y por supuesto, no van a faltar los Amigos del Mar. ¡Ah! Estoy escribiendo un nuevo cuento de Navidad con los Amigos del Mar, así que no dejen de escucharlo. Pero antes, y volviendo a nuestros conejitos, sí, los de Pedrito el Conejo, tenemos ahora a sus amigos, los Conejitos Pelusa. Pero antes de escuchar la historia de hoy, vamos con esos cariñosos saludos que me dejan semanalmente. Hola Tía Botas, soy Camila Otra Vecita, Nueva Escocia. Y quiero cantar de tu unicornio gato, unicornio gato. Tiene un cuerno y tiene alas. Es un gato muy especial. Bye, bye. Tía Botas, me llamo Emma. Soy de Daíces de España. Y quiero un cuento de unicornios que una princesa montaba unicornio y un príncipe que montaba a Dagón. Chao Tía Botas, me gustan tus cuentos. Chao. Hola Tía Botas, me llamo Frida. Mi cuento favorito es el dragón cometa. Te voy a cantar la canción de Orlando. Orlando es un hombre. Y valientes, todos lo quieren en el mar. Porque es su pulpo especial. Gracias, bye. Hola Tía Botas, soy Marifer. Tía Botas, y a mí me gustaría que Orlando y Tina la Pulpina tengan hijitos y que vayan a la escuela. Pero cuando escuché el día de muertos y escuché que las mamás cuerpos mueren en cuanto que tienen a sus bebés, quisiera que hubiera algo así como mágico, digamos, para que Tina no se muera. Bueno, un beso y un abrazo enorme, bye. Ay, qué cosa tan linda se siente, de verdad. Gracias por tanto amor. Camila, hola. Desde Nueva Escocia, en Canadá, nos ha cantado El Unicornio y el Gato. No sé si te la has inventado o existe esa canción, pero muchas gracias. Hola, Emma, de Raíces Españolas. Yolé, que pide unicornios y princesas y que el príncipe vaya a Aragón. Frida, qué bueno que te gustó El Dragón Rojo, el cuento del dragón cometa, qué bueno. Y qué lindo que has cantado, Orlando, gracias. Y Marifer, me encanta tu idea de que pase algo mágico. Yo había pensado en que los amigos del mar, pues, alimenten bien a Tina la Pulpina para que no muera cuando los pulpitos, pues, salgan de sus huevos, ¿no? Como así sucede en la vida real. Eso lo expliqué en el cuento El Día de Muertos. Pero como los cuentos son mágicos, ¿cómo no va a ocurrir algo maravilloso? Así que ya estoy pensando. Es más, creo que lo voy a hacer en Navidad. Así que atentos. Muy bien. Ahora sí, nos acomodamos, nos echamos, nos sentamos. Pónganse como quieran, acompáñense de sus papás, acompáñense de sus hermanos o pónganse los audífonos. Siéntanse cómodos porque ahora sí ha llegado el momento del cuento de hoy. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces, ¡que empiece el cuento! El Cuento de los Conejitos Pelusa Escrito por Beatrix Potter y publicado por Cider Meal Press Book Publishers Se dice que comer demasiado lechuga da sueño. Pero en realidad, las lechugas tienen ese efecto sobre los conejitos pelusa. Cuando el conejito Benjamín creció, se casó con su vecina pelusa y tuvieron una larga familia que era muy alegre. Y eran conocidos como los Conejitos Pelusa. Como no siempre había suficiente comida, Benjamín solía pedirle coles en préstamo a Pedrito Conejo que tenía un vivero. A veces a Pedrito no le sobraban coles para regalar. Cuando esto sucedía, los pelusa atravesaban el campo hasta una loma de basura que se encontraba en una zanja junto a la huerta de Don Gregorio. La loma de basura de Don Gregorio era una mezcla de cosas. Había frascos vacíos de mermelada y bolsas de papel y montañas de hierba cortada por la máquina podadora, que siempre tenía un sabor aceitoso, y algunas verduras podridas y una o dos botas viejas. Un día, ¡qué alegría! Había una enorme cantidad de lechugas rollizas, a las que incluso le habían salido brotes. Los conejitos pelusas simplemente se hartaron de comer lechugas. Gradualmente, uno tras otro, empezaron a sentirse vencidos por el sueño y se echaron a dormir sobre el césped podado. Benjamín no se sintió tan somnoliento como sus hijos. Antes de echarse a dormir, estaba lo bastante despierto para cubrirse la cabeza con una bolsa de papel a fin de mantener alejadas a las moscas. Los conejitos pelusa dormían divinamente al calor de un tibio sol. Y desde allí, se podía escuchar a lo lejos el ruido peculiar de la podadora. De pronto, una ratoncita llamada Tomasina hizo crujir una bolsa de papel y despertó a Benjamín Conejo. La ratoncita se disculpó y dijo que conocía a Pedrito Conejo. Mientras ella y Benjamín conversaban, oyeron unas fuertes pisadas por encima de sus cabezas y, de repente, Don Gregorio vació un saco de hierba cortada justamente sobre los conejitos pelusa que dormían. Los conejitos sonrieron dulcemente en su sueño al recibir la lluvia de hierba. Y no se despertaron, porque el efecto de las lechugas no se había ido aún. Soñaban que su madre pelusa los arropaba en un lecho de heno. Bueno, Don Gregorio miró hacia abajo después de vaciar el saco y vio las puntas de unas raras orejitas marrones que se asomaban a través de la hierba cortada. Se quedó observándolas por un buen rato. De inmediato, una mosca se posó en una de ellas y esta se movió. Don Gregorio bajó hasta la loma de la basura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Iba diciendo Don Gregorio mientras los echaba en un saco. Los pelusas soñaban mientras tanto que su madre los estaba cambiando de postura en la cama. Se movieron un poco en su sueño, pero no llegaron a despertarse. Don Gregorio cerró el saco y lo dejó junto a una pared. Y luego se fue a guardar la podadera. Mientras estaba ausente, mamá pelusa, que se había quedado en casa, se apareció en el sitio. Se fijó con recelo en el saco como diciendo, ¿estarán allí? Entonces la ratita salió del frasco de mermelada y Benjamín se quitó la bolsa de papel de la cabeza. Y contaron la historia. Benjamín y pelusa estaban desesperados porque no podían desamarrar el saco. Pero Tomasina, la ratoncita que era muy habilidosa, a punta de mordiscos, abrió un agujero en una esquina del fondo del saco, por donde salieron todos los conejitos. Y tuvieron que pellizcarlos para despertarlos. Sus padres rellenaron el saco vacío con verduras podridas, un viejo cepillo de zapatos y dos nabos descompuestos. Luego se escondieron debajo de un arbusto a la espera de ver la cara de Don Gregorio. Don Gregorio regresó, tomó el saco y cargó con él. Lo llevaba muy cerca del suelo, como si le pesara realmente mucho. Los conejitos pelusa lo siguieron a prudente distancia hasta que lo vieron entrar en su casa. Y luego se subieron a la ventana para escuchar. Don Gregorio lanzó el saco sobre el piso de piedra de un modo que habría lastimado seriamente a los conejitos de haber estado adentro. Lo oyeron arrastrar sus sillas sobre las losas y reírse por lo bajo diciendo, ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conejitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué daño han estado haciendo ahora esos conejitos? ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gordos conejitos! Repitió Don Gregorio contando con los dedos. ¡Uno, dos, tres! No seas tonto. ¿Qué quieres decir? ¡En el saco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Replicó Don Gregorio. La señora Gregorio levantó el saco y lo palpó. Dijo que ella podía percibir que contenía seis cosas, pero que debían ser conejos viejos, porque todos eran muy duros y de tamaños diferentes. No sirven para comer, pero las pieles me vendrían bien. La señora Gregorio desató el saco y metió la mano. Cuando palpó las verduras, se puso muy furiosa. Dijo que Don Gregorio lo había hecho a propósito. Y Don Gregorio se enojó mucho también. Una de las verduras podridas salió volando por la ventana de la cocina y alcanzó al más pequeño de los conejitos, Pelusa. La verdad fue un golpe serio. Entonces Benjamín y Pelusa creyeron que ya era el momento de volver a casa. Pero la próxima Navidad, la ratoncita Tomasina recibió de regalo suficiente lana de conejo para hacerse una capa y un gorro y un par de abrigados mitones. Y colorín colorado, el cuento de los conejitos Pelusa se ha acabado. Bueno, y ese fue el cuento de los conejitos Pelusa. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con las preguntas. Yo soy La Tía Botas y quiero invitarte a visitar mi nueva página web, latiabotas.com, donde encontrarás los enlaces directos para ver mis videos de YouTube, para escuchar mis podcasts y también escuchar mis canciones en Spotify. Me puedes seguir también en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Recuérdalo. Visita latiabotas.com. Hola, Tía Botas. Soy Matías. Quiero un cuento de Pac-Man que los fantasmitas se arrepintieron y fueron amigos. Te voy a cantar la canción de Orlando. Orlando. Orlando es un hombre y valiente es. Todos le quieren en el mar porque es un pulpo especial. Adiós, Tía Botas. Hola, Tía Botas. Me llamo Miranda. Tengo cuatro años. Hola, Tía Botas. Yo me llamo Sofía y tengo siete años. Ya pasamos un año escuchándote. Espérate, quiero decir algo. ¿Por qué nunca compres nuestros cuentos? Te queremos. Hola, Tía Botas. Mi nombre es Lucas. Quiero un cuento de Sonic. Vivo en Columbo. Me gusta escuchar mucho tus cuentos. Te amo, Tía Botas. Chao, chao. Hola, Tía Botas. Me llamo Obi. Quiero mucho. Quiero inventar de Spidey. Adiós, Tía Botas. Hola, Tía Botas. Me llamo Sofía. Vivo en México, Guadalajara. Te quiero. Escucho tus cuentos antes de dormir. Y hasta mi papá se queda a dormir. Quiero un cuento de unicornios. Tía Botas. Me gusta el cuento de Lleguen, Lleguen, con los amigos de ma. También te quiero decir que también me gusta el cuento de Lleguen. Que no le viven. Adiós. Gracias por tu mensaje, Matías, que pide que Pac-Man y los fantasmitas sean amigos, ¿no? Y nos ha cantado Orlando. Qué bueno que te guste. Miranda, Sofía y Rafa. Un abrazo, un beso gigante para todos ustedes. Rafa, por supuesto, tu pregunta es muy válida. Tienes todo el derecho de decir, ¿por qué no cumples mis cuentos, Tía Botas? Así como tú te lo preguntas, muchos niños también dicen, nunca cuenta mi cuento, nunca dice el cuento que yo quiero. A ver, déjeme explicarles un poquito y de verdad espero que me comprendan. Yo me he concentrado más en escribir nuevas historias sobre los amigos del mar, porque muchos de ustedes aman a Orlando y a Tina y querían más y más sobre los amigos del mar. Entonces me concentré. He prometido que el próximo año voy a hacer una temporada solo de unicornios y príncipes y princesas. Y luego cuando me han pedido conejitos, patitos, cositas así, pues yo he tratado de conseguir cuentos que tengan estos personajes. Lamentablemente no puedo cumplir todos los pedidos porque hay muchos niños y muchos pedidos. Así que hago lo que puedo y de verdad lo hago con mucho cariño. Así que no se vayan a molestar si no les cuento el cuento que ustedes quieren, ¿ok? Solo ténganme un poquito de paciencia. Muy bien, tenemos otros hermanos, Obi y Lucas desde Columbus, que nos piden Spider-Man. Besos para ustedes. Entonces, Sofía de Guadalajara, qué lindo que antes de dormir escuches mis historias y que tu papá también se quede dormido. Y nos pides unicornios, por supuesto, el próximo año, el próximo año. Y otra Sofía, que no sé de dónde es, nos ha contado que le gustó el cuento del día de muertos y también le gusta Rodolfo el Reno. Y me pregunta dónde vivo. Ya saben, ahora vivo en Orlando. ¿Cómo es la vida? Ahora vivo en Orlando, en la Florida. Así que cuando vengan a Disney, pues me avisan para encontrarnos por ahí, ¿ok? Bueno, vamos rapidito con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué verdura les produce mucho sueño a los conejos? Correcto, las lechugas. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Recuerdas que le pedía prestado Benjamín a Pedrito el Conejo? Otra verdurita era. Muy bien, la col. Le pedía muchas coles. Pregunta número tres. ¿Recuerdas qué había en el basurero de Don Gregorio? Pues sí, habían muchas cosas. Por ejemplo, verduras podridas, habían frascos de mermelada y lechuga. Muchas lechugas. Pregunta número cuatro. ¿Qué tiró Don Gregorio encima de los conejos pelusa? Un saco entero de hierba cortada. Muy bien. Y los conejitos, ni cuenta, ¿no? Seguían durmiendo por haber comido tanta lechuga. Pregunta número cinco. ¿Y Don Gregorio se dio cuenta que los conejitos pelusa estaban allí? Sí, porque vio unas orejitas moverse cuando la mosca se paró. Y por eso los metió en el saco y ellos ni cuenta. Pregunta número seis. Cuando la mamá pelusa fue a buscarlos preocupada y se encontró con que estaban dentro de un saco bien cerrado, ¿quién la ayudó? Correcto, la ratoncita tomasina que hizo un agujero y por allí se escaparon los conejitos. Pregunta número siete. ¿Con qué rellenaron el saco los conejitos pelusa? Con un montón de verduras podridas y hasta un viejo cepillo de zapatos. Última pregunta. ¿Y la ratoncita tomasina qué recibió en la próxima Navidad? Así es, suficiente lana para hacerse una capa, un gorro y abrigados mitones. Muy bien, nos encontramos la próxima semana con una nueva historia. Recuerda que puedes dejarme tus mensajes en la aplicación Anchor y también en el Messenger del Facebook. En Instagram a veces puedo descargarlos, pero cuando no lo hago a tiempo se borran, así que eso me da mucha pena. Así que trata de hacerlo mejor en el Messenger del Facebook. ¿Ok? Te dejo un gran beso. Chau, chau. Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas. Te esperamos la próxima semana para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despiertos.